El Vaticano confirmó que el régimen orteguista solicitó la suspensión de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede y el cierre de la anunciatura en Nicaragua, según fuentes de la Santa Sede citadas en Vatican News. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua alegó en un comunicado que la suspensión de las relaciones fue planteado por el gobierno nicaragüense y la Santa Sede, sugiriendo la posibilidad de un acuerdo. Pero el Vaticano reveló que fue un pedido unilateral de Ortega que fue recibido con tristeza por la Santa Sede. La solicitud de Nicaragua se ejecutó en la sede del Vaticano el viernes por la noche, horas después que el Papa Francisco calificó como una dictadura hitleriana al régimen orteguista, en una entrevista al medio de comunicación argentino Infobae. El cierre de la anunciatura en Managua está previsto a ejecutarse en 10 días, según fuentes diplomáticas en Roma, cuando se vaya del país el secretario de la misión diplomática. Hace un año, el régimen Ortega Murillo expulsó al nuncio apostólico Valdemar Somertac y la suspensión de relaciones no es una ruptura. Las fuentes del Vaticano dijeron que es claro que es un paso que se acerca a la ruptura y que la situación es muy delicada. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. La suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano provocará más aislamiento internacional para el régimen Ortega Murillo, coincidieron expertos y exdiplomáticos sobre las consecuencias de esta abrupta suspensión después de más de un siglo de relaciones con la Santa Sede. Ni siquiera Cuba o Venezuela han hecho algo parecido, dijo una fuente diplomática que además advirtió que al desconocer al Vaticano y a la anunciatura, Ortega ahora puede pretender intervenir hasta en el nombramiento de los obispos. El ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Philly, dijo que esta ruptura es un hito importante y que la Santa Sede, por santa que sea, tiene límites a su paciencia, como otros seres mortales. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. El exjefe del Ejército de Nicaragua, general en retiro Humberto Ortega Saavedra, reconoció que en el país no hay democracia y destacó que la dirigencia sandinista, encabezada por su hermano mayor Daniel Ortega, se ha salido del rumbo democrático y está marcando un autoritarismo, aunque trató de trasladar parte de la culpa a la oposición nicaragüense. En una entrevista con el diario El País, Ortega también aseguró que Rosario Murillo tiene el peso que Daniel Ortega le quiere dar y dijo que le resulta muy difícil pensar en una situación con ella sola al frente del poder. La Procuraduría General de la República no ha informado a las directivas de las 19 entidades del sector privado ilegalizadas cuál será el procedimiento para su disolución y traspaso de sus bienes a manos del Estado, así como si podrán disponer de sus cuentas bancarias para liquidar al personal que trabajaba para ellos. Cuatro fuentes asociadas a las cámaras canceladas dijeron a Confidencial que la Procuraduría todavía no ha decidido cómo proceder para confiscarle sus bienes, lo que incluye el dinero que tienen en los bancos. El pasado lunes 6 de marzo, el Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada y de sus cámaras. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos lo mejor de las noticias satíricas de la semana en Fuera de Broma, con su nueva entrega titulada El Comandante Guarango, la compañera guaranga y la dictadura hitleriana. Me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que diga. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.